En este momento me encuentro en la localidad, después de realizar y realizando una serie de entrevistas para consolidar las redes de trabajo en común con otras instituciones, en función de la población que es propia de la Secretaría. La Secretaría de Acompañamiento trabaja con personas mayores, personas en situación de calle, personas externadas de salud mental y personas víctimas de trata. Una población muy vasta y en función de esa vastedad de la población y la complejidad de los problemas que abordamos, el gobierno estima que es importante que en cada lugar del territorio podamos establecer redes de cooperación y trabajo en común para abordar los problemas que le son tan caros a la provincia como a los municipios. En esta oportunidad estamos trabajando concretamente en torno de algún proyecto en marcha en relación con las personas en situación de calle en la localidad de General Roca. A propósito de eso, en unos momentos nos va a recibir la Secretaria de Desarrollo Social del municipio, Diana Vázquez, con quien vamos a estar compartiendo un proyecto que la provincia tiene sobre la materia y tratando de consolidar líneas de trabajo en común. En el día de ayer estuvimos también trabajando el tema de adultos mayores con la residencia de larga estadía Rosa Padín y hoy a la mañana nos reunimos con la Fundación Juan 23, una fundación que viene trabajando, colaborando con el CADAM hace tiempo y con quien estamos consolidando espacios de trabajo en común de cara a la atención de esta población, adultos mayores y personas en situación de calle.